Mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que tenemos importantes eventos que comunicarles, que pueden asistir y les puede interesar, adicional de noticias de cómo el marketing mejora a las pymes. Así que no se pierdan. El programa de... Madres Emprendedoras, episodio 119. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre exitosa y una emprendedora feliz a través de noticias, entrevistas, conocimientos, experiencias y todo lo que podemos aportar desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que bienvenidas a todas. Y el día de hoy estamos, perdón, jueves 7 de marzo del 2019 en nuestro segmento de noticias. Vamos a ver, a revisar, obviamente temas sobre emprendimiento, pero traigo a colación algunos eventos muy interesantes a realizarse acá en la capital, en Quito, Ecuador, de donde se transmite este podcast, que se han auspiciado por diferentes organizaciones en apoyo a la mujer. Es importante ahora que todas las mujeres nos empoderemos, llevemos a cabo nuestras metas, nos capacitemos, generemos redes de networking y que nos lancemos a emprender, si es que ese es nuestro desafío, si es que eso es lo que nos gusta, nos lancemos a hacerlo, no estamos solas. De hecho, este programa también está dedicado a todas aquellas mujeres, aquellas madres que luchan cada día para conseguir sus sueños, salir adelante ellas mismas y obviamente a sus familias. Así que ahí va pues esta dedicatoria a todas aquellas madres que quieren aprender. Y bueno, ahora sí, no sin antes, también permítanme invitarles a que visiten katiaman.com, donde ya la otra semana vamos a sacar el primer curso online para madres emprendedoras sobre el tema de emprendimiento. Vamos a arrancar con este y son los primeros pasos del emprendedor. En este curso vas a poder revisar todo el enfoque inicial que necesitaría tener todo emprendedor para poder empezar con pie firme. Y de ahí después cada vez seguiremos sacando más cursos de marketing, de ventas y de ese equilibrio que necesitamos como madres emprendedoras. Ahí queda planteado el tema, así que visítenlo por favor. También revisen en la sección de cursos cuáles son los cursos que se van a seguir sacando. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Como les había dicho, tengo ahora una noticia muy interesante. Esta noticia habla sobre los negocios en crecimiento gracias al marketing importante como el marketing va apoyando a las pymes. Esta es una noticia de vanguardia de México. Y les comento, dice, las pymes se diferencian de las grandes empresas por la cantidad de trabajadores que emplean, número que no excede de los 250 y además por su facturación moderada. Cifra esta que va a depender de la economía de cada país, obviamente. Entonces, las pymes o pequeñas y medianas empresas, que es la abreviatura de esto, pymes, pequeñas y medianas empresas, es un término que se refiere a los negocios de menor envergadura. Pero no por ello menos importantes, obviamente, en la economía. Pues hay datos estadísticos que demuestran que llegar a emplear, en algunos casos, a más de un 80% de la población. Interesante esa capacidad de generar fuentes de empleo. Por lo cual, casi unánimemente se considera que son el principal motor de la economía. Las pymes se diferencian de las grandes empresas por la cantidad de trabajadores que emplean, número que no excede de los 250 y además por su moderada facturación. Cifra esta que va a depender de la economía del país, como ya lo habíamos dicho antes. Es casi una constante que cualquier gran empresa se inició por temas de recursos materiales y financieros como una pyme o incluso como una microempresa, por lo cual estos negocios en crecimiento pueden evolucionar y crecer gracias a las campañas, ojo, a las campañas de marketing que pueden implementar con éxito. Las pymes en México, esta es una noticia, como les decía, sacada de vanguardia de México. Las pymes en México, es decir, las pequeñas y medianas empresas constituidas en México representan un 99.8% del universo total de 4.2 millones de unidades económicas registradas, las cuales aportan al PIB, es decir, en un 42% y generan, ojo, el 78% de las fuentes de empleo, lo cual el fenómeno mundial de ser el motor del desarrollo económico y en el caso de México, muchas de estas pymes se encuentran concentradas en Monterrey, dice la noticia. Monterrey se ha convertido en una de las ciudades con mayor desarrollo económico de México y asiento de los principales centros de negocio del país. Ya sirve como el epicentro industrial y económico de toda la parte del norte de México. Es la capital del estado de Nuevo León, lo cual alberga a más de 4 millones de habitantes, siendo la tercera área metropolitana más poblada de esa nación. Y la segunda en extensión territorial. Qué interesantes datos que nos da esta noticia. Por ello, si las actividades comerciales o el domicilio de alguna empresa queda en dicha ciudad y necesitan contar, ojo, con una agencia de marketing digital en Monterrey, puede prestar, que pueda prestar, perdón, los importantes servicios de este tipo, que este tipo ofrece, se puede contar con una agencia que acá marca el nombre, cuyo objetivo es ayudar a impulsar, a posicionar la imagen de las marcas. Ahora, lo interesante de la noticia es cómo a través del marketing podemos potencializar y hacer crecer a las pymes, en este caso también incluso desde las microempresas. Múltiples servicios que pueden dar estas agencias, que es el crecimiento obviamente de las pymes, dando excelentes resultados, encargándose de la mercadotecnia de contenidos, que sería el inbound marketing, el posicionamiento SEO, el análisis del mercado y todo lo relacionado con el área de social media. También en diseño se encargan de las artes gráficas que necesitan los impresos o páginas web, ya que diseñan páginas, hacen fotografías y videos o incluso animación 2D. Estos resultados extraordinarios dan como consecuencia el uso de plataformas no convencionales del mercado, como los servicios de Google Ads y el marketing de influencers, además de prestar servicios de branding, por lo cual diseñan campañas, se diseñan campañas publicitarias y estrategia de marca, se crean también e-commerce y por si fuera poco, hay sesiones de coaching convirtiéndose de esta manera. Una opción muy interesante para las pymes, utilizar agencias de marketing. Marketing digital, un antes y un ahora. Totalmente el marketing digital se va poniendo en marcha inicialmente como un proyecto web, como una página que reseña los principales productos y servicios ofrecidos, los datos del contacto y algunos otros aspectos relativos a la empresa. Como quienes la componen, desde cuando funciona, su misión, visión, etc. Tras la creación del sitio web, se debe pasar a tener una presencia adecuada en las redes sociales, siendo importante aparecer obviamente en las principales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn principalmente. Sin embargo, adicionalmente hoy en día hay disposición de plataformas no convencionales en las cuales se puede hacer otro tipo de marketing digital, como es el caso de Google Ads y las campañas pagadas para anunciarse ahí, ¿no es cierto? Los anuncios de Google y Google Ads se basan en un programa de publicidad ofrecido por el famoso buscador y que requiere la configuración de una empresa de marketing especializada experta que haga que se pueda aprovechar la herramienta al máximo. Los anuncios en línea se crean para crear, para llegar a los usuarios en el momento exacto que se interesan por los productos y o servicios de las empresas que están ofreciendo. Y se utilizan con varios fines, como promoción de la empresa, como para vender productos y o servicios, darlos a conocer o simplemente para aumentar tráfico al sitio web. Todo es válido y dependerá del tipo de campaña de marketing que se diseñe. Por otro lado, el marketing de influencers es otra estrategia no convencional que está tomando cuerpo hoy en día. Se refiere al logro de una vinculación de la marca con esas estrellas de las redes sociales que tienen canales entre los que cuentan miles o millones de seguidores o suscriptores que pueden dar una opinión favorable de la marca. Comentar algo sobre el lanzamiento del producto o mostrar algún anuncio insertado en un video, en definitiva, son muchas de las opciones para llegar a un público cautivo por estos influencers. Otras técnicas combinadas modernas que permiten que el branding de una marca se pueda hacer es término que refiere al proceso de hacer y construir una marca, el cual consta de cinco fases. La primera es la creación o lo que se conoce como el naming, que luego de definir una identidad corporativa, después de trabajar en el posicionamiento, tomando en cuenta todos los aspectos que se ha mencionado en los párrafos precedentes, en cuarto lugar, construir la lealtad de la marca y diseñar la arquitectura de la misma. Finalmente, cuando ya se quiere dar paso a la promoción y al mercadeo de los bienes y servicios para dar paso a la comercialización de forma electrónica, se debe poner a disposición de los clientes una plataforma de e-commerce, de la cual normalmente a través de una configuración en el sitio web, es posible hacer todo el pedido, todo el proceso, tanto desde el pedido, el carrito de compras, el estado de cuenta, hacer un seguimiento, incluso el tema del pago y hacer la entrega. Definitivamente, para una pequeña y mediana empresa que quiera seguir evolucionando y crecer hasta convertirse en una grande, requiere atender de forma inmediata la función del mercadeo y está entre sus posibilidades la de contratar a una empresa de marketing digital experta, en la que se puede diseñar una campaña que incluya la elaboración de un completo portal web, permita tener una adecuada presencia en las redes sociales y realice con éxito el proceso de branding y posicionamiento de su marca. Implemente una plataforma de e-commerce y hasta eche una mano a las plataformas no convencionales como los anuncios de Google y los marketing influencers que habíamos hablado, como para llegar a una mayor cantidad de clientes cada día. Interesante noticia de Vanguardia de México que nos trae cómo las pymes pueden crecer a través del marketing. Muy interesante, ahora es la oportunidad que tienen las pymes de hacerse visibles a su mercado cautivo, como lo comentaba, de alguna manera con recursos no tan, con recursos accesibles, ¿sí? Porque antes estudios de mercado, darse conocer a través de estrategias de marketing offline era demasiado costoso. Ahora es una opción. Bueno, ahí queda planteada esta noticia que me pareció súper interesante y quedan las notas en los enlaces, las notas en las, todos los enlaces en las notas del programa. Y bueno, como les decía, también quería compartir con ustedes todos los eventos que se están generando que me parecen interesantes, como por ejemplo, el día de hoy se está haciendo el primer congreso internacional de mujeres de negocios. Esto está dándose hoy desde las ocho y media hasta las cinco y media de la tarde en el edificio de las cámaras. El primer congreso de mujeres y, bueno, está organizado por la Cámara de Comercio de Quito y es un evento gratuito. Ahí voy a dejar también los links en las notas del programa. Pueden revisarlo si desean. Otro evento que se va a realizar cerca es Guman in Finance. Es el 26 de marzo del 2019 y está organizado por la Universidad San Francisco en el Club de Finanzas de la USFQ. Es al público organizado por este club, como les decía. Y también voy a dejar las notas en las, los enlaces en las notas del programa. Otra también que me parece interesante es mejoras, empresas que mejoran la vida de las mujeres. Va a ser esto el 14 de marzo en Impacto La Carolina a las seis de la tarde. Es un colaboratorio, empresas que mejoran la vida de las mujeres. Va a ser esto el 14 de marzo del 2019 de seis a ocho de la tarde. Pueden ver, pueden incluso entrar a ver los eventos. También tenemos otro que me pareció interesante, es impartido por dos mujeres, Gladys Ramos y Lillipat, que van a dar una charla sobre cómo ser un Instapro. Entiendo en base a lo que dice aquí la portada, van a profundizar en estrategias de cómo vender a través de WhatsApp y cómo vender a través de Instapro. Eso básicamente, y este va a ser el jueves 14 de 10 a 19 horas. Este es organizado por Eventos Marketing Solinting y las entradas también están disponibles. Hay otro que también me parece interesante y es Feminismo en la Era Digital. Es con Nessa Terán. Ella se va a dar en el Playhouse. Y el evento va a ser el miércoles 13 de marzo de 7 a 21 horas 30. Muy interesante. Y pues esos son básicamente los primeros. Por ahí había otro, pero no lo encuentro. En todo caso, me parecen súper interesantes. Aquí encuentro otro. Miren, dice Mujeres de Éxito, que es Women's Business Forum. Aquí esto es, lo organiza Diplomacia Global y presenta Mujeres de Éxito. Este evento va a ser el 24 de abril de 9 a 6 y media de la tarde en el Hotel Mercury Alameda de Quito. En todo caso, bueno, les comparto que yo estoy, no tengo nada por auspiciar estos eventos. Ojo, solo que me parecen interesantes compartir con ustedes porque, ojo, también es importante que como mujeres, como madres, asistamos a estos eventos, a diferentes eventos. Si ustedes pueden encontrar otros, lo importante es generar sinergia, crear redes de networking, darse a conocer. Así es otra manera de darse a conocer con sus productos, con sus servicios. El tema del contacto, de hacer amistad, eso es maravilloso. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por seguirme siempre en el podcast, en las diferentes plataformas, en Google Podcast, en iTunes por sus valoraciones de cinco estrellas, en Google Podcast, también como les decía, en Spotify por el corazoncito verde, en iVoox por sus me gusta y comentarios, y bueno, también por seguirme en YouTube. Y les invito a que sigan visitando y que se suscriban a este maravilloso membership site de katiaman.com, que lo que busca es generar contenidos como Netflix, pero con cursos de capacitación, de constante crecimiento en las diferentes áreas de emprendimiento, marketing, ventas y equilibrio para las madres emprendedoras. Ahí queda y nos vemos el día de mañana con, terminamos la mañana viernes, que también va a estar súper intenso, con otro episodio del podcast en un segmento de Mujer Emprendedora. Así que nos vemos. Chao. Y que me olvidaba también, el día de mañana vamos a hacer un Facebook Live y un YouTube Live con todas las entrevistas a las madres emprendedoras que se han presentado en el podcast, así que no te lo puedes perder.